Como todos los jueves, momento de Mejor Entrevistado del Mundo, está aquí con nosotros Gastón Portal. ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien. No recordaba que era esa la sección, el mejor. Sí, sí, claro, claro. Eso ya es para de entrada subirle el ánimo a los invitados. Me hace acordar cuando fui de suplente al programa de Mirta. ¿Cómo fui de...? ¿Esto es verdad? Sí, sí. La única vez que fui al programa de Mirta, yo estaba en pareja con Mariana Fabiani y nos llama en el mismo... A mí no, la llaman a ella y la llama y dice, ¿puedes venir hoy al programa de Mirta? Pero hoy, sí, 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 sí. Con Gastón. En serio, con Gastón, bueno. ¿Pero por qué? Porque se cayó Pancho Dotto y Dolores Barreira. O sea, fuiste literalmente de suplente. Sí, fuimos de suplente. Espectacular. Salimos a la cancha ahí. Con todo, claro, claro. Sí, con todo. Pero hicieron 40 dibujos ahí en el piso, una vez que salieron ya, ¿no? No, yo la pasé bárbaro porque iba totalmente impune, ¿viste? No es que quería ir al programa de Mirta. Es muy diferente ir así. Claro, totalmente. Sí, sí, me acuerdo que comía mucho y me hacían una pregunta y le decía... Estoy con la boca llena. Le decía... ¡Me culo! Fui a divertirme. La la pasé bárbaro. Qué hermoso momento. Gastón acaba de publicar una novela. Esta novela es Sirana, publicada por Planeta. Una interesante novela de la que vamos a estar ahora hablando y desarrollando. Va a ser uno de los ejes de esta conversación. Antes te quiero preguntar, siempre le pregunto lo mismo a los entrevistados cuando arranca este segmento, es la foto ahora de 1 a 10 en estado anímico. ¿En cuánto estás ahora, en este instante? En 7 y medio. Estás muy arriba. Estás muy bien. Cuando termina el entrevistado te voy a preguntar en cuánto estás. Ah, bueno. Por lo general terminan más arriba. Claro, claro. Pero no siempre. Me tomaste así porque yo escuché varias veces eso. Sí. Esa rechicción. Tenía que haber ido más abajo. Claro, porque va a ser difícil subir. Claro. Va a ser muy difícil. Vamos a intentarlo. Muy difícil subir. Antes de meternos con algunas cuestiones de la novela, vamos a ir al todo confirmado, todo cierto. Hemos hablado con gente de tu entorno. Nos han dicho verdades acerca de vos. Y bueno, vos estás aquí para ampliar seguramente estas verdades que nos han comentado. Así que vamos a escucharlas. ¿Te parece bien? Dale. Gastón es muy amigo de sus amigos. En una cena sus amigos lo recibieron en bata, leyendo poesía y escuchando música clásica. Para no desentonar, Gastón se tuvo que poner en bata. ¿Esto es así? Esto es así. ¿Por qué llegaste a una casa de amigos que estaban leyendo poesía, escuchando música clásica y en bata? Mirá, es un amigo. Ah, es un amigo. Un amigo muy loco y como es conocido, no voy a cuidar. Lo vas a cuidar, me parece muy bien. Lo voy a cuidar, pero no es solo en bata. Yo le había presentado unas amigas. Ah, muy bien. No sé, unas semanas antes, porque él estaba en Argentina de casualidad. Y bueno, le había presentado y ni sabía que seguía la relación. Entonces otro día salgo, no sé qué, y cuando estoy yendo para casa me llama y me dice venite para casa, me da la dirección, era en zona norte, estoy con tal y tal. Yo ni sabía de quién me hablaba. Bueno, dale, voy. Caigo, no atiende nadie, no atiende nada, una casa enorme en San Isidro. Y de pronto sale él en bata y con, ¿cómo se llama? Con un taco aguja, mi amigo. No es gay, quiero aclarar, pero ¿entendés? Estaba haciendo como si un... Qué suerte que viniste. Bueno, sí, también. Y cuando llego encuentro a mis amigas, todas en bata y en ropa interior, leyendo poesía. ¿Entendés? No había nada sexual, era como una perfo. Una perfo, era la perfo. Me dicen, bueno, vos también. Digo, pero no vine con bata. Y me llevó a lo de su pareja, que no estaba, y me hizo elegir una bata de la pareja. No, no. Y tuve que volver en bata y seguimos leyendo poesía un rato largo. O sea, que de repente te viste leyendo poesía en bata. Sí, sí, no estaba preparado, pero bien. Está muy bien, está muy bien. Hay más, a ver, para ampliar tu entorno que nos han comentado, Gastón. Gastón tiene tres hijos. Suelen hacer cosas poco comunes. Por ejemplo, jugar al juego de detectar ironías. Debe ser re divertido. Esto es así. Sí, sí, sí. Pero eso es como una especie de ejercicio que les hago desde chicos, que me parece que les hace funcionar la cabeza, ¿no? Porque la ironía no es otra cosa que pensar lo que tenés enfrente de otra manera, ¿no? Y desde chicos es gracioso porque hablan de las palabras sarcasmo, ironía, como si fueran adultos. O sea, están entrenados en el juego de la ironía. Sí, y a veces hacemos el juego de solo hablar irónicamente. Por lo tanto, decir lo contrario a lo que queremos decir, ¿entendés? Y se hacen como charlas divertidas. Sale bien. Sí. Qué bien. Hay más. Gracias al portal de las mascotas, Gastón desarrolló una relación especial con los animales. Vivió con monos y al día de hoy aún los llaman para decirle, perdí a mi perro. ¿Me ayudás a encontrarlo? Es verdad. ¿Todavía? Es verdad. ¿Pero cuánto tiempo pasó ya? No, pero aparte que pasó, yo nunca estuve en el portal de las mascotas. Claro, porque era tu viejo. Era mi viejo. Raúl Portal. Es más, a mí no me gusta vivir con animales. O sea, me divierten. Viví con monos. Después de los monos es difícil que te divierta cualquier otro animal, porque los monos son extraordinarios. ¿Viviste con monos en una casa? Sí, sí. Teníamos cinco monos. ¿Cinco? Sí. ¿Y? ¿Qué onda con eso? Bueno, no era esa época. En esa época no sabíamos que estaba prohibido. Claro. Por lo pronto. Pero era genial. Teníamos ahí una jaula en el pasillo, ¿viste? En una casa, un departamento, pero medio, ¿cómo se llaman esos largos? Sí, tipo chorizo. Claro. Y tiene un pasillo que van dando los cuartos. Y en el pasillo, la mitad del pasillo, desde el ancho del pasillo, era una jaula grande como esta pared con los cinco monos. Y entonces pasabas y tenías que eludir los manotazos que te agarran del pelo. Y de vez en cuando los soltábamos. ¿Y estaban en la casa y todo bien? ¿Rompían todo o no? Un poco rompían, sí. Un poco. Claro. Sí, sí, pero bueno, son geniales. Recién hablábamos de tu viejo. Tu viejo en la televisión argentina fue precursor de un montón de cosas, ¿no? Porque pensaba, me había anotado algunos de los programas, tipo, bueno, PNP fue el precursor de todos los programas de archivo, ¿no? Sí, el que cagó la televisión. Claro, sí. Fue el culpable. También, fue el culpable. Fue el culpable, exactamente. Después de Semanario Insólito, es para mí la línea que después va a la noticia rebelde y después termina en Sejucé. Totalmente. Es esa línea. Es una línea directa y siempre lo pensaron así. Es que es así. Me encontré con gente que decía, sí, claro. De una es así. Y Noti Dormi aprovechando el espacio de la noche que no existía, la gente no se usaba y que después termina derivando en Video Macho, ¿no? Claro, no existía ese horario y, bueno, existía, había películas y eso, no había programación. Y había en Canal 7, en ATC, creo que era Kenya Sharp. Kenya Sharp, sí. Claro, estaba promocionado. De la película, era de película o qué. No, eran televisores, no sé qué. Pero sí, pero no, pero... El viejo no sé cómo conoce al dueño y le dice, tenemos que hacer un programa, no sé qué, en vez de la película o esa. Y compró el otro y el programa era él con una escenografía que era toda blanca que después la gente la iba pintando y un mono que era Darwin. Eso era todo y ponía pedacitos de dibujos animados. Yo era el productor. Pero producir eso era muy fácil. Y de pronto se transformó. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 19. Pero vos igual empezaste a producir en muy chico. Muy chico en radio. Porque vos le ponías a tu viejo a la radio, a la tele. Sí, 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 en radio. En radio. Y de hecho, en Semanín Solito era como cadete, ¿viste? Claro. Hacía fotocopias a Castelo, qué sé yo. Y bueno, ese programa funcionó tanto que lo pasamos al Estudio 1 de Canal 7 porque se transformó en una moda ir a ver el programa en vivo. Sí. Rompieron tres veces la puerta de entrada de ATC de la gente que quería entrar. O sea, había gente como enloquecida para ir. Enloquecida. Era como recanchero los viernes anoche ir a ese programa y después salir. Y mi viejo, después de eso, como siempre, dijo, no, quiero hacer otra cosa. Y no siguió y ahí agarró a Tinelli en Telefe. Mirá. Agarró haciendo los bloopers. Una cosa parecida como había empezado, digo, nada que ver que, no como copia, digo. Pero digo, el concepto de la medianoche, buena onda y tirando bloopers en vez de dibujitos animados. Vos también tenés ese clicticismo, ¿no? Que tenía tu viejo de hacer algo un tiempo, después pasar a hacer otra cosa, en simultáneo hacer dos o tres. Digo, porque vos has incursionado en tele, en radio, en guión, en cine, en libros. Sí. No tengo esa tendencia a dejar todo rápido. Él era... Más veloz todo. Sí, sí, sí. Se cansaba muy rápido. Sí, sí, sí. Un petardo. Tuv y listo. Y quería hacer otra cosa. Como a mí me gusta, siempre me gustó el atrás de cámara y escribir y todo, es otra cabeza, porque necesitas tiempo, dedicación, sabés que hay pasos y eso. Por eso tuve la productora tanto tiempo y todo. Pero sí, muy ecléctico, todo en la misma línea. La verdad es que, no me acuerdo, una vez leí un reportaje que uno solo puede hacer lo que le sale o debería hacer artísticamente lo que le sale. Y ahí, de alguna manera, me tranquilicé y dije, bueno, lo que me sale es esto y se puede sacar de varias maneras. Yo lo escribí toda la vida, pero también haciendo una película, haciendo un programa radio o dibujando, que me gusta dibujar, o escribiendo un libro. Entonces, esa es como mi forma de estar cómodo. Estamos hablando con Gastón Portal. Gastón acaba de publicar Cirana. Fíjense lo que son las cuestiones cósmicas, porque justo el jueves pasado y de casualidad estuvo el Pumagoyti, que está haciendo Cirano, de Becerra, en el Teatro Abadi. Exactamente, en el San Martín. Y estuvimos hablando de cómo fue su sueño de llegar a ser Cirano, que toda la vida lo quiso hacer y demás. Y ahora estamos en esta obra, en esta novela de Gastón que acaba de publicar en el editorial Planeta, Cirana, que por supuesto toma el nombre de eso, ¿no? Toma el nombre de Cirano. Pero es la historia, básicamente, de una madre y una hija, que la madre busca ayudar a la hija para pensar la timidez, ¿no? De entrada, digamos. De alguna manera sí, es así, es más que tímida, la chica es absolutamente introvertida, pero más de lo que su madre se imagina. De pronto la madre descubre, metiéndose en la computadora, que la chica no tiene ningún contacto social en el colegio, ningún amigo, no habla con nadie, sigue a todos en las redes, nadie la sigue a ella, o sea que es, y de hecho se auto percibe como una especie de fantasma, del que hace una especie de cómic, en el que ella es un fantasma, que está dentro del libro, también se intercala en capítulos del cómic que hace ella, y entonces para ayudarla se siente tan mal, hay mucho de esa rara situación, por ejemplo con las chicas que tienen bulimia o anoréxica, casi todos los padres dicen, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo puede ser que conviviendo y prestandole atención y todo, no me di cuenta? De ahí un poco tomé esa situación de ceguera de una madre que vive con la hija y que no es especialmente, ¿entendés?, de no interesarse por ella. Y a partir de ahí le dice, bueno, no te preocupes, yo te ayudo, vos ponés tu foto, hacemos un perfil y yo escribo por vos. Y ella, no, no, ¿qué tenés para perder si no existís? La madre es bastante rara. Y bueno, y empieza a funcionar, y la madre dice cosas sexuales, es como que vuelve a la juventud, de alguna manera la madre, y empieza a funcionar mucho y la chica empieza a hacerse popular, se levanta el pibe de los sueños que nunca se atrevió ni a mirarlo a los ojos, y en un momento la chica, Emilia, le dice, mamá, me salvaste la vida, cualquier otra madre, si yo le hubiera dicho eso, me hubiera mandado a mil psicólogos y vos me llevaste a jugar, o sea, la madre se emociona, o es lo mejor que le puede decir una hija a su madre, y la hija le dice, ya listo, podemos matar a Cirana, ya no necesito hacer este personaje porque ya estoy bien, ya tengo la seguridad que necesitaba. Y la madre dice, bueno, pero es que no entendés, vos no sos Cirana, somos las dos, y de hecho estamos las dos de novias con Lucas. Y ahí se complejiza todo. Y mezcla varios géneros porque termina incluso en un género policial, podríamos decir. ¿Te gusta eso de la novela? Porque el cine, corregime si no es así, pero vos sabés más de cine, pero el cine por lo general te recomiendan que vos agarres un género y los arrolles y hagas una película vinculada con un género en particular. O haces una película dramática, o haces una comedia, o haces un thriller, ¿no? En la novela vos podés cruzar más géneros con mayor impunidad, ¿no? Tenés más libertad, es verdad. De todos modos, eso que indican, que tenés razón, que indican en el cine, yo no lo cumplí con la película que hice, que es La noche mágica, que una de las críticas y de las ponderaciones, de acuerdo a quien lo hice, es eso. Algunos decían, se va y nunca sabés qué viene y cambia de género como si fuera de calle y no sabés dónde estás parado. Y eso a algunos les parecía maravilloso y a otros les parecía que era imposible una herejía. En la novela, digamos, en la literatura tenés como más libertad. Hay una cosa que tenés al escribir una novela, un cuento, un cuento menos, pero novela seguro, que es que realmente vos no sabés bien a dónde vas. En cambio, en un guión, de alguna manera, aunque no sea una cosa ploteada, como se le dice, de plot de argumento estricto, sí tenés claro un poco la estructura y sabés para dónde vas. En cambio, en la novela tenés un rumbo, pero la verdad es un rumbo muy ancho y podés terminar a la izquierda, arriba, abajo. Hay un libro muy interesante de Stephen King que explica cómo escribe y hay un capítulo en el que dice... ¿Mientras escribo? Sí, exacto. Es extraordinario ese libro. Y hay una cosa que me identificó absolutamente, ¿viste? Cuando alguien dice algo que vos sentís pero no pudiste expresarlo, ni siquiera en tu cabeza, el tipo dice que es como un arqueólogo y que de pronto encuentra un hueso de un dinosaurio, empieza, ¿viste?, con el cepillito a sacar y sabe que es un dinosaurio, sabe que tal vez es de tal época, pero no sabe qué tipo de dinosaurio y cómo va a ser el esqueleto de eso, y empieza a desenterrarlo. Esa figura es la que me identificó, porque yo hacía eso, yo escribí muchos cuentos y me parecía raro empezar a escribir sin tener la menor idea. Yo creía que era como un ejercicio, pero al final terminaba siendo un cuento y al final... Y hasta dónde ir, ¿no? Y al final es como que descubrís que tenía un sentido. No sé si es mágico, si es que lo tenés en su inconsciente o de culo, pero sale eso. Estamos hablando con Gastón Portal sobre su novela, Sirana, más que recomendable, publicada por Editorial Planeta. Es muy lindo el arte de tapa. Sí, el arte de tapa es un lujo. Es hermoso. Es un lujo del que estoy tan contento, como del libro estoy contento con el arte de tapa. Claro. Porque es Marcelo Canevari, que es un artista. Yo tengo un cuadro de Canevari, me encanta. ¿En serio tenés un cuadro? Sí, por eso le veía reminiscente. Me parece fascinante. No, no, es un genio. O sea, si no lo conocen a Marcelo Canevari, vayan a buscarlo en Instagram, tiene su cuenta, y si no, búsquenlo en Google y les va a encantar. Sí, sí, está exponiendo con otros artistas, creo que se llama Festín, todavía no fui, con también Ornella Possetti, que es otra genia, y otros artistas. De hecho, yo lo seguía, me encantaba. En un momento me contacté con él para ver si podía comprarle un cuadro, ya había vendido todo, pegamos buena onda y eso. Y cuando, porque encima, viste, los fantasmas tienen mucho que ver con la obra. Y ese cuadro específicamente, que tiene la tapa del libro, es uno de los cuadros que más me gusta. Y cuando empiezo a hablar con Planeta, le digo, mirá, sería extraordinario esto, pero digo, yo no me animo, digamos, no sé si lo pueden contratar o algo. Y dice, ah, sería buenísimo, nos encanta, no sé qué. Y le escribo, y le digo, mirá, tengo eso. Y el tipo divino me dijo, sí, por supuesto, no sé qué. Le mandé, viste, como unas cosas. Y dice, yo lo leo, pero igual me gusta y me gusta lo que me contás y vamos para adelante. O sea que realmente es un lujazo. Sí, la verdad que sí, porque es un grosso, Marcelo. Hay más de todo confirmado, todo cierto, data que nos han pasado. Gastón, a ver. Gastón fue muchas veces al Festival de Mar del Plata. En uno de esos viajes, un amigo quedó internado al primer día. La rutina de Portal se dividió entre hospital, cine y fiestas todos los días. Exacto. No puedo agregar mucho más. Mi amigo Flames, llamas, pero le dicen Flames, que llegamos allá y le agarró, no sé, una cosa inexplicable. Por suerte está muy bien ahora, pero hubo que internarlo. Y vos viste lo que es el festival, es como estar en el... Cócteles permanentes. Es el cielo. Ves películas durante todo el día, si querés vas a la playa y a la noche jodés. O sea, es extraordinario. Pero bueno, es mi amigo. Entonces estamos ahí y con otra amiga mía, nuestra, que se llama Marina Glesser. Sí, actriz. Claro, nos turnábamos para ir a la fiesta y volver y seguir cuidándolo. Estuvimos toda una noche de a cuatro o cinco horas, todos vestidos de noche. Iba uno, volvía al otro, nos damos la mano y seguíamos. Y el tarado este, con suero, viste. Claro. Me gusta, evidentemente. Había un compromiso ahí, con todo. Sí, sí, sí. La amistad primero. Claro, y la nocturnidad también. También, segundo. Muy cerca. Las dos cosas. Ahí vas, a ver. Gastón tiene en producción un innovador proyecto televisivo. Un programa de intercambio de ropa rota llamado El Portal de las Mascrotas. Oye, te da duda. Muy buena idea. Suena muy bien, ¿no? Claro. Suena muy bien. Es que estás, por supuesto que esto es mentira, pero me hace acordar a mi viejo con los neologismos. Mi viejo creó un vocabulario. ¿Sabés que escribió tres libros en neologismos? Tres. Tres libros. Diccionario, neologismo, no sé qué. O sea, no podía parar. Bueno, recién venía en el taxi y había, no sé, tenía en una radio y decía, bueno, ahora vamos al concurso de chistontos. Que es mi viejo. Claro. Muchas veces encuentro los manochantas, encuentro palabras que las inventó mi viejo. Claro. Pero ya tenía una cabeza que era medio insoportable porque todo el tiempo metía en elogismo, hablaba de otras cosas, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Todas las palabras las cambiaba. Una habilidad rarísima. Claro, 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 claro. ¿Cómo se te ocurrió la novela? ¿En qué momento dijiste voy a escribir una novela? Siempre quise, bueno, siempre quise escribir una novela, la verdad, con tanto laburo y eso es muy difícil encontrar el espacio porque está romantizada el laburo de escritor, pero son ocho horas por día sentando el culo y encerrado en un cuarto, sin contacto con nadie. O sea que es difícil compatibilizar eso con otros trabajos que requieren mucho tiempo, como yo que tenía una productora o escribir y dirigir series, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando, en un momento dejé la productora de televisión y armé una productorita de generación de contenidos y tenía muchos contenidos y hay una especie de sistema con el que trabajo que es que cuando tengo que escribir un contenido para hacer una serie, o para una película, empiezo escribiendo la historia literariamente porque eso me da 15 páginas, me da como si fuera un cuento o una novela, me da cierta cosa de los personajes, de la psicología, más interesante, es como que trabajás más en el personaje. Cuando ya lo tengo más o menos armado, dejo eso y escribo el guión. Y esto era uno de los que había hecho así, me gustaba la historia, me gusta mucho, me atrae mucho como temática la identidad, las diferentes identidades, las falsas identidades. Es algo que después de mucho tiempo me di cuenta que aparecían casi todas las cosas que hago, las series, la película. Y, por lo tanto, esto que es una especie de paradigma de ese conflicto de cambio de identidad, es algo que desde chico me gustó. O sea, como todos tienen a Shakespeare, yo tenía esta obra de Rostand que me parecía genial, que es de la literatura francesa. Y entonces empecé a escribir esto y, como no me pasó con otros, siempre volvía a esas hojas. De hecho, ahí le agradezco a Burman porque Burman me contrató para hacer los series. Y entonces trabajé como si fuera una serie. Después no salió... Burman, el director de cine, Daniel Burman. Sí, Daniel Burman. No salió porque las opciones que tenían, como había una chica protagonista de 15 años, eran más teenager y eso, y no daban el tono exacto que me imaginaba yo para esto y que tiene el libro. No es para chicas de 13 años, 14, sino es, te diría, 16 para arriba. Karma denso, sí. Sí, sí, hay cosas densas, hay sexo, hay quilombo. Y entonces, cuando volví de Estados Unidos, que yo viví en Estados Unidos con mi familia casi dos años y medio, fue la pandemia, vine a filmar la película y ahí en la pandemia dije, es ahora o nunca. Y me puse un deadline y ahí la escribí en seis meses, por lo menos la primera versión. Quería terminar la primera versión y sacarme ese gusto que tenía. Y ha concluido en esta novela más que recomendable, que es Cirana, publicada por Editorial Planeta, que ustedes mismos ya pueden ir a sus librerías amigas y comprarla y disfrutarla. Arrancaste con 7 y medio, la entrevista, ¿con cuánto te vas? Y ahora, bueno, yo calculaba que era hasta 20, estoy con 18. Ah, estás muy bien, claro. Era imaginable. Yo no voy, por eso no estaba tan bien. Claro, claro. Se voy en bien. En la escala 20 arrancaste en 7.5, terminaste en 18, lo cual está muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer, Gastón, por estarle con nosotros. Gracias por venir, Gastón. Bueno, nos vemos en la noche. Por favor, claro que sí. ¿Querés ver algo lindo? Miranos en el canal de YouTube de Radio Convo.